Si no tenemos ganas, que también vamos a sacar del DSM-4 también que la transitorialidad es una enfermedad y bueno, también lo que creo que tiene que ver con el cambio de la parte de nacimiento, el DNI también bueno, tiene que ver con el tema de cuentas porque también se escuchaba la voz y bueno, ahora voy a poder sacar créditos y mañana me cambio lo que soy de la persona, no vamos a lo que... se va a marcar el número de documento con los que hemos asignado y el número de documento queda, lo que sí se cambia es el nombre y quizás el apellido también también bueno, eso por lo que voy a decir, también el apellido Yo no quiero entrar en la discusión de los diferentes proyectos, si hay alguno mejor o peor yo creo que todos están bien intencionados, pero respecto del proyecto del AFAL no hay que ver si hay un proyecto primitivo, que después fue enmendado, fue corregido que proponía crear una oficina que se tomaba 90 días para decir si vos tenías derecho o no hacer lo que decís que sos hay otros proyectos que salgan a esta situación y dicen que se vio a realizar como un simple trámite ni siquiera se expresaría declaración jurada, porque lo que está en juego es esta cuestión de que la gente reconozca, de que digo que yo soy y la identidad de género justamente tiene que ver con esto, con formar parte de un... parte sustitutiva de un derecho mucho más amplio, que es el derecho a la identidad a ser uno mismo y no otro y aquí esto es un tapio obviamente para funcionar todo tipo de binarismos porque las categorías hombre o mujer, para muchos, pueden representar el punto nodal de su derecho pero para otras identidades trans, no es nada, no alcanza claro, por ahí para siguiendo en esta línea de lo que marcaba Sebastián por eso, nosotras, la comunidad trans, estamos como sindicadas que somos las únicas que tenemos identidad de género en realidad, todas y todas las personas tienen identidad de género en algunas son concordantes con la genitalidad y su expresión de género de acuerdo a como lo entiende la hegemonía, el pensamiento hegemonístico los proyectos, básicamente, son más o menos iguales, no tienen la misma intención nosotras, como futuro transgenérico, pretenecemos un frente con la ley de identidad de género que presenta un proyecto más complejo es porque nos parece importante, porque nos parece muy importante poner en el debate social y en cuestión todas y cada una de las categorías para poder salir del binarismo porque ahora estamos haciendo como lobby con diputados, diputadas, senadores y senadoras y lo primero que dicen es que debería ser simple para que pase digo, también hay un menosprecio desde lo otro en que, ¿por qué tiene que ser simple? es severamente complejo el problema de la identidad y no solo tenemos cuestiones, y no solo esta ley de identidad tiene que interpelarnos a nosotros y a nosotros la comunidad trans nos debía interpelar a todos a gays, a lesbianas, a intersex, a hombres y mujeres nosotros desde la teoría trans planteamos que la experiencia humana es un tránsito no se puede cristalizar la experiencia humana y cristalizar la identidad de nadie porque la identidad va cambiando con el mero hecho del paso del tiempo no es lo mismo una niña, una adolescente, una persona adulta y una anciana no es lo mismo estar casada que ser viuda no es lo mismo estar soltera y embarazada no es lo mismo estar casada y embarazada no es lo mismo ser gay y blanco que ser gay y portar alguna raza en especial que no sea la blanca es tan compleja la identidad, es tan complejo el tema de la humanidad que debería tratarse con la seriedad que esto implica para nosotras la identidad debe ser sostenida con la tensión suficiente la tensión entre dos polos que uno de esos polos a los que nos ha llevado la acción política hasta el momento es identificarlo necesito que el estado me reconozca porque soy una mamá soltera y menor de edad y necesito pagarme en esa identidad primaria para poder intercelar al estado pero esto es momentáneo cuando el estado actúa cuando el estado dice si puede terminar la secundaria si le vamos a dar una acción universal por hijo si la identidad es un jade y empieza a aflorar la complejidad de la identidad le entonces decía es una tensión entre la identidad y la desidentidad la identidad puede perfectamente ser aceptada por nosotros y nosotras como una construcción difusa en tránsito y que se va a ir cristalizando con el tiempo y con mucho de contingente la verdad que no sé que voy a ser 5 años más adelante hoy soy más lenguaya seguro lo importante es que trabajemos también el otro polo que es la desidentidad aquello de lo que me desidentifico no soy asesina no soy ladrona no voy a avanzar con violencia contra mi pareja contra mis hijos, mis hijas, etc. de lo que nos desidentificamos necesariamente es más necesario valga la redundancia para tener un encuadro en común que todos y todos sepamos acá que ninguna pregunta se va a hacer por mala leche como marca nuestro jefe de mesa y que sepamos esto que va a ser con respeto, que va a ser un diálogo esto es lo que necesitamos no va a haber violencia en esta aula eso es necesario para que haya una acción política posible sana dentro de lo humano entonces, nosotros decimos que la cristalización del concepto del humano en hombres y mujeres quienes han sido perfectos hombres hasta el momento son Condoleza Rice, Susan Jiménez, Ernestina de Noble, Videla, Bush cualquiera de esas personas son perfectos hombres y mujeres el Papa es un perfecto hombre que ni siquiera sexo e hijos tiene entonces, de eso nos desidentificamos no queremos ser ni hombres ni mujeres porque el hombre y la mujer ha demostrado suficientemente el fracaso con la guerra, la hambruna, el odio, el enfrentamiento la segregación, la discriminación esos son valores que manejamos no solo la heterosexualidad ni la construcción abstracta sino quienes sostienen esa heterosexualidad que son hombres y mujeres tratar de entender hacer esa mierda desde la teoría trans no lo vamos a entender ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Yo un poco no estoy de acuerdo porque creo que se está confundiendo lo que es identidad con los modificadores de la identidad la identidad es que sos vos y es indispensable porque sos vos es lo que vos sabés que sos vos podés un ingeniero pero ingeniero es un modificador no te hace la persona no te hace mejor persona ni peor persona ser papá no te hace mejor ni peor persona no es la identidad es la identidad un adentamiento no hay que confundir el adentamiento que puede ser bueno o malo con lo que es la identidad la identidad es que vos sabés quién sos tu ser y va con cosas vos, tu espíritu realmente esto me gusta no esto me gusta y claramente usted dice este gusto vos te gusta el dulce de leche no sabés que te gusta el dulce de leche te va a preguntar el día de mañana dicen soy diabética no podés comer dulce de leche pero el dulce de leche es así